Corea del Norte advirtió a Estados Unidos que el país está listo para cualquier conflicto militar y amenazó a la vecina Corea del Sur con la aniquilación ante cualquier intento de derrocar al régimen liderado por Kim Jong-un. La noche del miércoles, Kim ofreció un discurso con motivo de la celebración del Día de la Victoria, en el que afirmó que sus fuerzas armadas están completamente preparadas para responder a cualquier crisis y que la disuasión nuclear también está lista para movilizar su fuerza absoluta de manera fiable, precisa y rápida. El mandatario también acusó a Estados Unidos de aplicar un doble estándar por tildar sus actividades armamentísticas de provocativas y amenazas, mientras realiza ejercicios conjuntos a gran escala que amenazan seriamente la seguridad de otros países. Se trata de la primera aparición pública en 19 días de Kim, quien acompañado de su esposa saludó a las huestes militares del país. La celebración incluyó el lanzamiento de fuegos artificiales y una reunión multitudinaria de veteranos de guerra y otras actividades civiles. Gracias. 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 Gracias.